En ceremonia realizada en Salón Giordano Bruno de nuestra casa televisiva se realizó la certificación del curso de electricista financiado por CENSE y ejecutado por CODECER, dando así oportunidad a 14 egresados en certificarse en una profesión, acceder a un mejor trabajo y obtener una mejor remuneración. Se acaba de cerrar un curso de electricista que es un curso de 250 horas que a la vez tuvo certificación de la SEC donde terminaron 14 personas de acá de Coyhaique y en la cual obviamente lo más importante de destacar es que del total de participantes hoy día tenemos 14 personas que hoy día tienen su acreditación de la SEC y obviamente se pueden desempeñar en el rubro de la electricidad. El curso en particular tuvo una fase electiva, más práctica laboral, en donde en algunos casos se trabajó en forma directa con el ejército y se brindaron los espacios para poder hacer la práctica propiamente tal. Se trabajó tanto con soldados de los distintos ejércitos de la región como también con personas naturales de acá de Coyhaique, así que bastante conforme con el cierre del proceso ya que tenemos y podemos decir que tenemos 14 nuevos electricistas acá en la región de ICEN. Nosotros tenemos una alianza estratégica con CENSE en el fondo a través de la fundación que es la que permite en el fondo la ejecución de estos cursos. Estamos muy satisfechos con los resultados, realmente podemos ver 14, 20 egresados que hayan obtenido esta certificación, o sea es un muy buen resultado para la región. Y para nosotros también es un muy buen indicador para seguir con estos cursos y con el fondo con los desafíos que nos está proponiendo CENSE más adelante. También participó una mujer, lo que también nos llena de orgullo, lamentablemente hoy día no puedo estar acá, pero estamos muy contentos. Vemos también un compromiso muy importante de los alumnos y también dar las gracias al ejército por haber proporcionado las prácticas de estos estudiantes. Y en el fondo ganar la experiencia en terreno es súper relevante en el fondo para este tipo de cursos tan importantes como es la electricidad. Para el comandante Álvaro Salgado la selección de alumnos para participar de esta capacitación se hace debido al comportamiento y desempeño de los soldados que están realizando su servicio militar. Súper importante para el ejército porque es la forma que nosotros tenemos de distribuir el esfuerzo de los soldados durante un año completo y darle cumplimiento a la área de estrategia definida por nuestro comandante en jefe que es ejército de sociedad que busca integrarse a la sociedad, capacitar a los ciudadanos que concurran a nuestro servicio militar y entregarle nuevas herramientas que creo que es fundamental para su desarrollo primero como persona y después profesionalmente. Y eso engrandecer obviamente a nuestro país con gente capacitada y sobre todo si hay una certificación de por medio que eso avala que son acreditaciones, son certificaciones sumamente serias y responsables. Así que estamos muy contentos. Dos de los 14 egresados compartieron su alegría por este logro. La participación de este curso fue espectacular ya que son nuevas oportunidades que se le abren también al ejército de poder obtener nuevos trabajos ya en la vida civil, cuando uno se va a retiro, es un gran apoyo que le dan a la institución y a la vida civil también. Bueno, en este momento hay una alegría porque es un logro tanto mío como la de mi familia también, porque independiente que ellos estaban en casa, igual participaban en este curso porque había un sacrificio de por medio. Mi señora con los niños y yo, igual un poquito emocionado, pero usando bien el cerebrito. ¿Y cómo ve el futuro ahora con este certificado oficial? El futuro lo veo bueno, bien próspero, porque esta es una herramienta que rara vez se presenta, sobre todo cuando uno ya está pasadito de edad, algunos jóvenes desaprovechan esta oportunidad, pero no sé, dio esta oportunidad para que este grupito de personas tuvieran esta herramienta y la aprovecharon bien. Estos cursos son una gran oportunidad para quienes deseen ampliar sus opciones de trabajo, pero que hoy no cuentan con un título técnico o universitario.